Cuéntanos un poco de las cosas que te asustan. ¿Te asusta, no sé, algo, te asusta algo a lo que te asusta? No sé, que haya una catástrofe natural y no está al lado de mi madre me puede asustar no me he puesto a pensar en eso, píjate es mucho hablar de mi madre, yo creo que es la tercera vez ¿no es de su fuerza? Sí ¿es el motor y el motivo? Sí, 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 sí o sea, ella ha estado en las buenas y en las malas ella ha estado en la nada nos hemos quedado en la nada completamente y ella ha estado a mi lado ahora que he ido creciendo siempre estaría, siempre estaría arroncándome a pesar de que tenemos nuestros encontrones porque es natural somos dos seres humanos que tienen sus propias opiniones y las dos somos de carácter fuerte pero nos amamos es un amor irromptible y todo lo que yo hago es no solo para mí sino para ella también ella es mi fortaleza es por ella que yo estoy donde estoy porque yo lucho por ella también y que tuvieras que cambiar algo ¿no deberías? no, todo lo que ha pasado en mi vida lo bueno y lo malo han servido para ser la persona que soy ahora se la explicó hablando de eso para la gente que recién empieza hay bastantes chicos con mucho talento y quizás tiran la toalla rápidamente lamentablemente acá en el país si no hay apoyo ¿qué consejo le pueden dar a Puebla? mira, es muy difícil a veces la constancia a veces uno pierde la confianza en uno mismo pero que sea mucho más fuerte tus ganas de querer lograr tus metas que sean mucho más fuerte la seguridad que puedes tener en ti nadie va a vender mejor tu talento que tú mismo si tú te convences de quién eres vas a lograr que los demás crean en ti bueno, eso es un policerlo policera policera ha sido un gusto tenerte acá quiero agradecerte otra vez a nombre del grupo de estudio balcán y de todos los chicos a todas las comités de Perú pero que esta entrevista te va a gustar porque nos ha costado más que una entrevista de televisión de radio de periodo muchas gracias por darte este tiempo ahora con nosotros nosotros recién estamos empezando quiero agradecerte porque tú cuando nosotros te llamamos no dudaste en decir en sí en sí sí, yo soy con ustedes chicos los apoyo y también apoyo a todos los jóvenes que nosotros queremos con todos que tenemos saludables muchas gracias 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 Lander a ti porque sé que has organizado bastante parte de todo esto gracias también Joseph por estar aquí por la entrevista tan bonita gracias a toda la gente del grupo de estudios Arcano que ha servido sus instalaciones para que estemos aquí gracias a la Lionel y los espero también en mi página web marisela.com.net los que tienen Facebook agréguenme háganse fan háganse fan y voy a estar comunicándome desde Estados Unidos con todos ustedes a través de ella y nosotros vamos a hacer todo lo que ella por allá estamos avisando a la gente muchas gracias a ustedes chicos por la entrevista bueno no quiero que te vayas no queremos que te vayas sin antes darte un presente de la vida de parte de la vida desde el Arcano eso es para ti con mucho cariño es parte de el grupo de Arcano que lo vas a hablar que lo vas a hablar un aplauso para marisela que ha estado teniendo por la parte espero que te guste claro que sí claro que sí me encanta me encanta me encanta las carteras además me encanta los zapatos y las carteras y esta me encanta pero súper a pelo súper muchas gracias y quiero mandarle un beso muy 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 sentido a tu mamita que sé que está siempre contigo y qué bueno me alegra muchísimo gracias 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 Marisela y bueno nos despedimos de esta secuencia con la parecidosísima Marisela Coyco y vamos con un musical el musical que ustedes quieran ser de amor vamos con ser de amor y gracias amigo gracias hasta pronto vamos con un musical Música Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Tu dulce mirar, no te puedo olvidar Alimentas mi ser, como se puede vivir, como se puede vivir Si me faltas tu, esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Música Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!